Buenos Aires, desde Buenos Aires, Puerto Madero, con mucho cariño para la señora Norma Andia, Juan Carlos Andia, para este tema, La Flor de la Dalia, una dedicación especial. La Flor de la Dalia, Sándica, Amarilla está, La Flor de la Dalia, Sándica, Amarilla está. Así está mi dueña, Sándica, a la voluntad, Así está mi dueña, Sándica, a la voluntad. Y estaba, no estaba en mi despedida, Y estaba, no estaba en mi despedida. Música 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 Te dije, te quiero, Sándica, te dije nomás. Te dije, te quiero, Sándica, te dije nomás. Otra es mi querida, Sándica, me engañé nomás. Otra es mi querida, Sándica, me engañé nomás. Y estaba, no estaba en mi despedida. Y estaba, no estaba en mi despedida. Música 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 Música